Bueno, entonces, ay Dios, ahorita mis chicos. Bueno, entonces, estamos empezando a ver un pequeño, un pequeño, ¿cómo se llama esto? Un pequeño repaso, ¿verdad chicos? Estábamos viéndolo, las primeras cositas que vimos, ¿verdad? Que sería lo de los signos, ¿se acuerdan? Las dos reglas para sumar y las dos reglas y las cuatro reglas de los signos para multiplicar y para dividir. Sí, recordemos que para sumar y restar pues era bastante sencillo, solo eran números con signos iguales, se suman y se copia el mismo signo y números con signos contrarios se restan y se copia el signo del número mayor. Ayer estábamos viendo lo de unos pequeños ejercicios, ¿verdad? Solo les recuerdo cómo era que se hacían si yo tenía varios números, ¿verdad chicos? O sea, si yo tenía por ejemplo, menos 18, más 25, por ejemplo, más 10, vamos a ver, menos 20, por ejemplo. Entonces, ustedes decidían, ustedes decidían, ¿cómo lo iban a hacer? Podían empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no hay ningún problema. De todos modos, les tenía que dar exactamente lo mismo. Lo único es que con las leyes de los signos para sumar y restar no podían hacerlo, no podían hacerlo de un solo, ¿verdad? O sea, no podían hacerlo de un solo, sino que tenían que ir número por número, de dos en dos, ¿verdad chicos? Entonces, por ejemplo, lo primero que yo hacía era que tomaba este 18 con este 25, ¿verdad? Entonces, yo miraba estos dos números y decía, ¿ok? ¿Cómo son los signos de estos dos números, del 18 y el 25? Son signos contrarios. Signos contrarios se van a restar, ¿sí? Y se va a copiar el signo del mayor, 18 y 25, 25 es mayor, entonces se copia el signo más y se restan. A 25 le quito 18, me saldría 7. Vamos a ver, sí, me saldría 7. Ya estaba yo colocando otra cosa. ¿Ok? Me saldría 7 y me saldría positivo. Ahora este 7 lo tomaría con este 10, ¿verdad? Porque estos dos ya los tomé, ¿sí? Y entonces sería 7 y 10. Ahora me doy cuenta que estos dos tienen signos iguales. Signos iguales se suman y se copia el mismo signo. Entonces me quedaría 17. Y el 17 me quedaría con signo más. Entonces ya operé este y ya operé este. Y ahora solo me faltaría operarlo con este último. El 17 y el 20. ¿Cómo son los signos de 17 y 20? Serían contrarios. Se restan y se copia el signo del mayor. ¿Quién es mayor? 20. Entonces se copia menos. Y a 20 le quito 17, me daría como resultado 3. Entonces mi respuesta sería menos 3. ¿Ok? Y así se resolvían los problemas con signos para sumar y restar con las leyes de los signos. De hecho, estos siempre lo tienen que aplicar. O sea, sea como sea, sea cual sea la resta, la suma o lo que ustedes quieran, se resolvía de esta manera. ¿Ok? ¿Estamos chicos? ¿Estamos chicos? Ok. Ahora recordemos para multiplicar y dividir. Para multiplicar y dividir, ¿se acuerdan? Que no afectaba en nada las operaciones, solo los signos. ¿Sí? Y yo tenía, ¿cómo se llama esto? Y yo tenía que un signo más, ya sea multiplicado o dividido, ¿verdad? Con un signo más, me iba a dar como resultado un signo más. Un signo más multiplicado o dividido con un signo menos, me iba a dar como resultado un signo menos, ¿verdad? Y un signo menos, ya sea multiplicado o dividido con un signo más, me iba a dar como resultado un signo menos, también. Y por último, un signo menos multiplicado o dividido con un signo menos, pues me daría, ¿verdad? Me daría un signo más, ¿verdad? Y de ahí la operación de dividir y multiplicar no se veía afectada, solo eran los signos. Entonces, por ejemplo, recordemos que si yo tenía, vamos a ver, tenía 3 multiplicado, ¿verdad? Por menos 4 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 5. Pues lo primero era multiplicar los signos según las leyes, ¿verdad? Y de la misma manera, no puedo tomar todos los signos al mismo tiempo, sino que tendría que ir de 2 en 2. Entonces, vamos primero con el del 3. ¿Cuál es el signo que tiene el 3? Aunque no lo vea, sería el signo más. Entonces, tomo este signo más con este signo menos del 4 y lo multiplico. Un más multiplicado por un menos me va a dar como resultado un menos, ¿verdad? Y un menos multiplicado con este menos del 2, porque estos dos signos ya los tomé, el del 3 y el 4. Sería menos por menos, me daría más. Un signo menos por un signo menos, me da más. Y ese signo, solo lo tendría que multiplicar de último con el último signo para que me salga el signo resultante. Entonces, sería más por menos, me daría menos el resultado. Y ahora ya puedo multiplicar los números, miren. Sería 3 por 4, serían 12. 12 por 2, me daría 24. Y 24 por 5, ¿cuánto me daría? ¿Me daría qué? 5 por 4, 20, llevo 2, serían 120. Entonces, me daría como resultado menos 120, ¿sí? Y lo mismo pasa con la división. Imagínense que tuviera menos 100, ¿sí? Dividido menos 5, por ejemplo. Entonces, la misma historia. Miren, menos dividido menos es lo mismo. Menos, ya sea multiplicado o dividido con un menos, me da un más. Y 100 dividido 5, me daría 20. Y 20 sería positivo, ¿por qué? Porque menos dividido menos, me daría más, ¿ok? Entonces, chicos, hagamos un par de ejercicios de esto y con eso finalizaríamos las operaciones. Ah, no, nos faltaría las combinadas, ¿verdad? ¿Ok? Hagan ustedes estos dos problemas. Vamos a ver. Vamos a ver, sería menos 3, multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 5, y multiplicado por menos 2, otra vez, ¿ok? Y háganme, este número 2 sería, vamos a ver, 75 dividido menos 3, ¿ok? Haganme esos dos, chicos. Me avisan cuando termine. ¿Qué tal? Gracias. 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 ¿Cuánto te salió? La primera es más sesenta. Ajá, positivo, ¿verdad? Sí. ¿Y la segunda? La segunda no sé si te vienes menos doscientos veinticinco. No, porque no tenías que multiplicar. Esto es una división. Ok, pero. Recuerda, tú estás multiplicando setenta y cinco entre tres. Esto es una división. O sea, sí sale menos, pero es una división. Entonces es veinticinco. ¿Ah? ¿Ah? Menos veinticinco. Veinticinco es veinticinco. Ajá, menos veinticinco es la respuesta. Ok. Ok. Estamos chicos. Bueno, espero no se vaya la luz ahí con ustedes, ¿verdad? Yo también estaba multiplicando esa profe. No, acuérdense que los signos de los signos para multiplicar, pues puede ser un asterisco, puede ser una equis o puede ser un punto. Mientras que para dividir puede ser una línea, puede ser una diagonal o el símbolo este. Cualquiera. ¿Estamos? Al centro. No. Bueno. Los miro al rato, chicos. Adiós, profe. y por último. Bien. … … … … … Gracias.